Hola gente estamos aquí y hacemos un nuevo video para el canal de SonicXPYS por el momento donde explicaré cómo conseguí a bueno es cómo conseguí a Sonic, Santa y a TailsNash que ya me lo conseguí todos los dos también y esas cosas y también como conseguí a Knacks que estuvo facilísimo ya se lo puedo conseguir, ahora mismo ya no se puede conseguir ya este Tails navideño, ya pasó el evento ya de este Tails navideño que antes tú entrabas aquí y te pedían de ver una cantidad que en Knacks queda 1200 de bueno esas cosas primero te ves cómo conseguí a Santa Sonic y a Knight de la forma más rápida de todas primero que te damos es yo recomiendo dar vueltas por todo este mundo de vidas comenzamos por aquí lo más comenzamos capísimo nos vamos por aquí ok nos vamos por aquí después de que nos vayamos por aquí vamos seguimos por aquí listo de ver vamos por aquí y rompemos estas cositas por aquí lo más miren esto es para conseguir Sonic Santa ya y tienes que colectar dos y después bajamos por aquí lo más y hacer esto nada más vamos por aquí 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 y este regalo este regalo por aquí también es otro regalo ¿je de hacer algo compuesto? porque son males grandes o más grandes y del otro regalo y llegamos por aquí antes de llegaba ya veo que hay muchísimos de esos regalos este regalo y pasamos donde están los ruines ahora rompimos este regalero y vamos a volver vamos a darnos la vuelta rapidísimo y tomamos la vuelta ya pasamos por aquí nomás y el regalito siguiente recolecamos muchos acá y luego hacemos nuestros regalitos y estos regalos los rompemos pasamos por aquí nomás pasamos por aquí nomás ya por este caminito y aquí nomás listo está todo falta eso ya subimos por aquí nomás saltamos de aquí nomás lejísimos y se rompe y se vean estos tres regalos que están en la pared quincea luego corremos por aquí nomás y aquí hay unos regalitos también otros más para que lo podamos romper ya aquí es el botín superior el botín supremo como que le digo donde tienes que romper aquí ya todos estas casitas esperen que no se lo rompieron también ah ya déjame que romper no no puedo ya rompemos todo esto y lo rompemos todito 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 que no quede nada ya después de esto nos vamos a quedar más abajito por aquí y vamos a seguir este caminito donde está que queda más está mi tarzón y también un regalo más que hay por aquí listo vamos por este regalo bajamos por aquí vamos por aquí y listo y después de esto llegamos hasta aquí nomás llegamos y nos vamos a dar una vuelta más así siempre si yo recomiendo que hagan esto todo no sé cuántas vueltas hagan para que se llené así más su cantidad que esto porque me tengo ya 194 mil cuatrocientos veinticinco de esos cachetitos ya tengo ya brutal recolección que me he hecho brutal recolección que me he hecho y le preguntan cómo conseguir al knuckles a este nuevo evento a este knuckles no lo que me hagan por acá en la tienda te puede conseguir con facilísimo contenido lo único que hacemos es venir aquí cada una hora nos va a dar 150 pero ya tengo ya los tenía ya y tengo 250 por un caso porque ya sé ya que va a haber otro personaje más nuevo que va a salir también yo de poco también me voy a comprar también el este también me lo voy a comprar el boy lo intro hay publicado que este que llegó no más que tiene no más que 400 porque si tenga 200 más porque puede llegar ok y si así es como se consiguen a estos tres personajes me los voy a mostrar los que ya tengo ya bueno bajamos por aquí demás voy a mostrar este stage el fote y está bonito está bonito está bonito el elfo 3 se venía con un caotis se venía hay dos caotis no seamos un aire a este caotis de navidad que no me lo he puesto para nada el evento con que con que caotis te viene cuáles son los personajes que te viene el evento ya sabemos el evento de sony de sony te vienen a sony santa santa ahí está oye sony que le pasó muy bien no al santa sony me lo voy a poner ahorita listo acá tenemos a santa sony que es así bueno es el sony de sony frontiers pero con el de santa hay un dlc en sony frontiers que un día me lo voy a poner una de las partes y luego vamos a también este dlc que está muy bonito sony frontiers y acá ahora voy a mostrarles ya el nai ya va a finalizar ya donde hay hay tan ahí vamos a este nai listo está guapísimo el nai miren solo también estaba estaba calazón a esta ponte estaba calazón ten ahí ya tengamos a no hay termina que estamos no perdon ahí y de punto donde la serie es un x min simulators que es que subire después de que acabe todo el sony front y todas las partes en un vídeo sony front ya dije ya que iba a ser eso pero bueno acá se consiguen estos personajes y para que me acabe más personajes que salen también nos tienen yo no tengo a sony clásico de tres clásicos libros ni de cara no tengo ahí mí esto estaba consiguiente no pude fue metal sonic no voy a conseguir algo en mi cliente que sería como sea el evento estén los estados consiguiendo espero estar consiguiendo en mi bueno no se ha oxidado ya la conseguí mental sonic no y tampoco este y bueno en los personajes de este momento y como si los consiguen ok creo que por ejemplo un evento también donde va a salir un nuevo personaje en vez de knuckles y yo lo voy a conseguirlo a ver que tal tengo mi suerte si lo contigo o fallo consiguiendo bueno hasta aquí estoy con este night y nos vemos hasta el próximo vídeo así que soy tu como se va a 12 y nos despedimos hasta el próximo vídeo